Es necesario vertebrar algo y lo que estamos aquí lo tenemos y es que nuestro cariño por la justicia nos abra y nos dé la suficiente flexibilidad para hacer ese gran acuerdo, llamémosle social, pacto de Estado, me da igual, pero que trascienda hasta de los equipos políticos, de las fuerzas políticas para llevar la mejora de la justicia. La justicia emana del pueblo y tiene mucho que decir. Por eso la sociedad civil, toda la vertebración compleja y esa arquitectura compleja que tiene la justicia es la que tenemos que enlazar, engrasar, para que todos aúna ministerio, administraciones prestacionales autonómicas que han asumido en virtud de sus estatutos, las cláusulas subrogatorias de sus estatutos de autonomía, las competencias en materia de justicia, órganos judiciales, bevocales del Consejo, presidenta de la Nacional, hola amigo. El esfuerzo de todos es lo único que nos puede llevar al éxito. Y el éxito es lo que Lola decía hace un momento, lo que reclama la Administración de Justicia. No contamos con una Administración de Justicia, como decía la Constitución del 12, pronta y eficaz, pero sí tenemos los miembros para hacerlo. Tenemos actores de la justicia absolutamente reconocidos y reconocibles en el extranjero. También aquí, hagamos entre todos el esfuerzo. Y eso es el único mensaje, además de por favor intentar no iros a la avalancha, aunque yo me tengo que ir al Ministerio de Universidades en poco, a la toma de posesión del ministro, pero quiero intentar, aunque sea rozaros, porque quiero transmitiros y llevarme ese cariño que hoy me traéis.